El junte que el pueblo pidió En barato Gris En barato ¡Vaya queo! Un saludo. bellaqueo Yo soy un bellaque, yo soy un bellaque, yo soy un bellaque y no te meto en la feca 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 alza la mano si te gusta el reggaeton 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 Reggaetron, 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 reggaetron Rele drein y pelas shoten Alza la mano si te gusta el reggaetón Alza la mano si te gusta el reggaetón Releas Reggaetron, 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 reggaetron Okay, a Frigo Otro crimen musical de parte Este es el combo que no se debe ser Gracias.